¿Qué es la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan? Hace tiempo esta parte, decisiones firmes en el reconocimiento de esta igualdad y también capacitando y realizando acciones a fin de que entre todos podamos construir esta sociedad que tanto queremos y tanto deseamos. Especialmente queremos decir que nuestra Corte va a trabajar y se compromete por realizar acciones tendientes a lograr un clima laboral en el cual todos nos sintamos parte, nos sintamos cómodos, evitando todo tipo de violencia, pero también un clima laboral en el que cada uno pueda aportar lo que entienda que es mejor para construir este ambiente sano en el que nos sintamos parte. Finalmente queremos reconocer a todos y cada uno de los que desde su lugar de trabajo hacen lo imposible por construir una sociedad más justa, más equitativa y más humana. La Corte de Justicia de San Juan, poder del gobierno del Estado, declara como un principio rector el compromiso con la defensa de los derechos de la mujer en el trabajo y la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y acciones. El Estado ha asumido la responsabilidad de incorporar en las políticas públicas prácticas institucionales tendientes a mejorar la condición de la mujer. En particular, el Poder Judicial ha sido protagonista en el reconocimiento y preservación de la garantía de igualdad real de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Corte de Justicia de San Juan asumió un compromiso decisivo en la problemática mediante la creación de la Oficina de la Mujer, Acuerdo General Nº 120 del 15 de diciembre de 2017, la implementación del Registro de Violencia Doméstica, la capacitación permanente interna y externa y las diversas acciones interinstitucionales que promueven para lograr la plena y efectiva realización de los derechos. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma de Acción de Pekín, quedó establecido que La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo, necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. Con esta perspectiva y el propósito de prevenir y erradicar las desigualdades discriminatorias con especial énfasis entre los integrantes del Poder Judicial de San Juan, esta Corte de Justicia manifestó públicamente los esfuerzos en marcha para prevenir y combatir en el ámbito interno los comportamientos que resulten contrarios al respeto de la dignidad humana. Adoptar las medidas apropiadas y, en su caso, sancionar toda conducta lesiva. La implementación de estrategias específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y asegurar un ámbito laboral libre de violencia son parte fundamental del ideario de esta Corte, que se revalorizan en el día que hoy conmemoramos. Nuestro especial reconocimiento a las mujeres que integran el Poder Judicial de San Juan y contribuyen, con su sensibilidad y dedicación, a la búsqueda y realización de un mejor servicio de justicia.